¡Gracias! 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 ¡Me castañetean los dientes! Al momento de acostarme estoy muy despierto Veo sombras por la ventana y sé que son muertos Los escuchos se escaparon del televisor Vienen a buscarme, ¡Abuelita, qué horror! Me levanto, transpirando, agarro la movie Salgo temblado a la calle, parezca Scooby De cualquier tío o tú, pero está marchi cerrado Yo de no, no de a nadie catalogo ¡Gracias! 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 Calibre Caracol Estructural